Sí, de Andrés y de Sebastián, bueno, he hablado con los dos, y yo iré decidiendo de cómo ocuparlos, en qué contexto, y también, pues bueno, el que se acomode a ese contexto, a ese rival, pues yo buscaré cuál será el más conveniente para jugar. Para mí los dos son importantes, se los he hecho a ver así, y que en algún momento le va a tocar uno, le va a tocar el otro, de acuerdo a lo que yo voy considerando, y al tipo de partido con el que podamos, con el que nos podamos enfrentar. Sí, entendiendo que no es más fácil, pero también tiene una disputa, hay una disputa por el puesto de una manera leal. Sé que ellos, de acuerdo al rendimiento que van teniendo, pues bueno, nos estabilizará. Pero mientras, pues los dos tendrán que buscar y entrenar para ser mejores, y al final creo que el mismo camino nos va a llevar por decidirnos por uno. Tenemos dos buenos porteros, que también se les falta creo que consolidarse un poquito más, al menos a mi opinión. Y por eso trataré de llevar los dos, y al final, el que esté el mejor, o el que vaya decidiendo, pues bueno, también darle esa oportunidad, o ya la titularidad pasen. Al final, ellos como buenos profesionales, se han gustado así, y están buscando mejorarlo.